esta es la escuela de alfea donde estudian y entrenan las hadas también entrenan los especialistas que al no ser hadas y no tener poderes entrenan en diferentes artes de combate y en el uso de armas a la escuela llega bloom una hada de fuego ella fue enviada ahí para aprender a utilizar sus poderes ya que una vez estando enojada perdió el control de sus poderes y casi mata a sus padres pero a diferencia de la mayoría de ahí los padres de bloom no son hadas no tienen magia es por esto que bloom viene de un linaje distante e inactivo de las hadas bloom no está sola ya que comparte cuarto con unas chicas y que serán posteriormente sus amigas ellas son aisha hada del agua terra hada de la tierra musa hada de la mente y estela hada de la luz otra chica que hay pero que no es amiga de bloom es beatrix hada del aire otros que conoceremos son tres especialistas riven day y skype algo que hay que saber de skype es que su padre andreas está muerto y lo creó un tal silva en la escuela de alfea hay sólo tres profesores harvey silva maestro de los especialistas y la directora dowling la escuela cuenta con una barrera invisible la cual mantiene a los quemados afuera los quemados son estas cosas con velocidad y fuerza sobrehumana si un quemado te infecta para sanarte tienen que matar al quemado que te infectó o te convertirse en un quemado algo que hay que saber es que la magia está ligada a los sentimientos bloom mientras practicaba pierde el control pero justo llega a isha que apaga todo después de vuelta a la escuela ellas dos hablan y a isha le dice a bloom que es adoptada ya que bloom invocó magia sin querer y supuestamente bloom es de un linaje distante e inactivo es por esto que bloom es una suplente una suplente es una bebé hada que es intercambiada por una bebé humana ahora bloom tiene una gran pregunta será adoptada estela le dice que si extraña a su familia ella le puede prestar su anillo que la teletransporta a cualquier parte bloom con el anillo y con una puerta que abre un portal llega a una fábrica abandonada cerca de su casa bloom llega a la casa de sus padres bloom llama a sus padres habla un poco y bloom se va bloom está en la fábrica y escucha algo este algo era un quemado que sigue a bloom a ella se le cayó el anillo de estela y el quemado lo agarra al lugar llega la directora dowling que somete al quemado lo un ya de vuelta en la escuela se queda más tranquila dowling le dice a silva que el quemado lo dejó en un granero afuera de la barrera alguien llega al granero y despierta al quemado este alguien era beatrix bloom le dice a estela que perdió el anillo bloom enfrenta a dowling y ella le pregunta si es una suplente y dowling le responde que sí pero que no sabe quiénes son sus padres biológicos estela le cuenta a las chicas de dónde va a estar encerrado el quemado y que lo mantienen dopado gracias a una mezcla de plantas llamadas zambac que sirve como tranquilizante silva le pidió al ejército de la reina de solaris que lo ayuden a transportar al quemado silva mientras iba por el quemado ve a una persona con una capucha y se ve que liberó al quemado que ataca a silva y a los otros como van a transportar al quemado bloom y las chicas van a recuperar el anillo cuando llegan al granero el quemado no estaba y todos los soldados están muertos excepto silva que está infectado por un quemado bloom escucha algo y va a ver encontrándose con un quemado acá bloom pela sus poderes y quema al quemado y ahí ya la ayuda recuperando el anillo musa y silva llevaron a silva a la escuela silva le cuenta a que alguien liberó al quemado beatrix aprovechó que la directora no está y abre una puerta secreta pero ésta tiene una trampa mágica y beatrix trabaja con la secretaria dowling callum bloom le devuelve el anillo a estela y mientras bloom y ahí ya hablaban a bloom se le ponen los ojos blancos teniendo una visión donde ve a una señora que le dice búscame siendo esa la hada que la dejó a bloom bloom entra por accidente a un cuarto con cosas viejas acá bloom ve una vieja foto que tiene a la señora que la dejó juntos con ellos están los profesores bloom le pregunta a dowling quién es la señora dowling le responde que ella es rosaline la anterior directora y rosaline está muerta un grupo va entre a los quemados que hay por ahí pero no matan al quemado que infectó a silva beatrix con callum intenta desactivar la trampa beatrix activa la trampa usando a callum pero al entrar se encuentra con otra trampa que tiene encerrada a rosaline beatrix entonces asesina a callum bloom le cuenta skype que es una suplente ahora estos dos rastrean al quemado lo encuentran al quemado el quemado los ataca llegan las chicas y trabajando juntas asesinan al quemado recuperándose silva algo que faltaba que hablemos es de lo típico que hay en las series para adolescentes amoríos adolescentes empecemos con terra que siente algo por dain pero el pibe no se da cuenta igual entre estos dos no pasa nada musa conoce a sam hada de la tierra y hermano de terra después sam y musa deciden ser novios skype antes salía con estela después cortaron volvieron a salir y volvieron a cortar ya que skype le tira onda a bloom beatrix conoce a riven y estos dos locos comienzan a salir bueno esos son los amoridos adolescentes en un momento de enojo estela le cuenta a riven que bloom es una suplente y riven se lo cuenta a toda la escuela y toda la escuela ahora habla de bloom a la escuela llega la reina luna de solaris y madre de estela así porque ella es la princesa estela los profesores descubren que calum fue asesinado en la escuela hacen una asamblea en honor a los caídos pero esto es una fachada para descubrir quién asesinó a calum mientras todos estaban en la asamblea bloom va a investigar en un viejo cuarto sobre rosaline acá se encuentra con skype riven y beatrix bloom y beatrix investigan y beatrix le dice que sabe quién es rosaline beatrix y bloom entran en un cuarto de guerra ellas dos siguen investigando bloom dice que nació en diciembre del 2004 bloom ve que rosaline en esas fechas estuvo en asterdell y aunque casualidad que beatrix sabe dónde queda asterdell así que beatrix roba un auto y se van para allá musa terra y ahí ya hablan y comienzan a sospechar de que un hada mató a calum después llega skype y le cuentan que calum está muerto y que lo asesinó un hada y que la asamblea fue para detectar a la de que lo mató pero que no la encontraron y las únicas dos hadas que no estaban en la asamblea eran beatrix y bloom los cuatro van con los profesores les cuentan lo que saben y silva justo llega y dice que robaron un auto bloom y beatrix llegan a un lugar beatrix usa sus poderes y desactiva una barrera invisible que oculta las ruinas de un pueblo y este es asterdell beatrix dice que ella nació acá y parece que bloom también lo que pasó acá es que había quemados y personas inocentes las hadas usando sus poderes mataron a todos beatrix dice que tiene recuerdos en donde ve a los tres profes caminando por ahí y fue rosaline quien rescató a bloom y a beatrix yendo de vuelta hacia la escuela beatrix y bloom son emboscados por los profes que agarran a beatrix y la encierran la reina luna decide sacar de la escuela a estela y se la lleva cuando bloom iba a ver a beatrix la encuentra a dain pero él está del lado de beatrix y le dice que cuando esté él de guardia la ayudará a entrar a las hadas y a los especialistas los comienzan a entrenar pero juntos con los profes lleva un tal marcos que era quien lideraba un grupo para cazar a los quemados pero su grupo fue atacado cerca de la escuela llega la noche y bloom se va a reunir con dain bloom se pone a hablar con beatrix y ella le dice a bloom que si quiere saber más respuestas debería preguntarle a rosaline pero bloom no sabe dónde está así que beatrix le dice que si la libera ella la llevará con rosaline bloom acepta entonces dain le da bloom un aparato que al recargarlo con magia liberará beatrix mientras musa y sam están por hacer el indebido una maceta se cae así que sam se va y musa descubre que estela está escondida ya que se había vuelto invisible bloom pone el aparato sobre una piedra en el círculo de piedra al lugar llega skype bloom le cuenta de aster del y de lo que pasó bloom le da un juguito skype y después lo besa el aparato se cargó y skype se desmaya debido el juguito terra y ahí ya enfrentan a dain y él le cuenta todo después ahí ya y terra enfrentan a bloom ella les dice que los profesores no son tan buenos y que les han mentido bloom le da el aparato a ella y se va a ella y terra llegan con musa ahí ya dice que bloom se volvió loca y deben decirle a dowling pero estela aparece y dice que bloom merece saber la verdad y que deben ayudarla bloom va a ver a dowling y bloom le dice que sabe de aster del y que ella es de ahí dowling le cuenta que rosaline era la mentora de todos los profes y de andrés el padre de skype una vez rosaline combinó los poderes de harvey y dowling destruyendo todo aster del rosaline era una fanática y quería destruir a los quemados a toda costa después con bloom llega a terra musa y estela ellas le dicen que la van a ayudar así que el bloom va con beatrix y la libera pero la liberan para usarla y activar la trampa bloom llega con rosaline y la libera dowling se entera de lo que pasa pero cuando llega ya no estaban bloom y rosaline van al círculo de piedra ya que acá está la magia de la tierra y ahí rosaline la absorbe y se va recuperando bloom le pregunta a rosaline por aster del rosaline le responde que es verdad que mató a los quemados y a la gente que estaba ahí pero esa gente no era cualquier gente sino brujos de sangre humanos que recurren a los sacrificios y a la muerte entonces rosaline dijo bueno matamos dos pájaros de un tiro rosaline también le dice a bloom que no es de aster del ya que sus padres eran hadas y terminó ahí porque la secuestraron los brujos la secuestraron para usar sus poderes y los quemados siguen a bloom ya que ella los puede matar en la escuela se comienza a cortar la luz si bien era imposible porque usan electricidad mágica se ve que alguien no pagó la factura de este mes sam que estaba con las chicas va a revisar y un quemado aparece y lo infecta saben como pudo volvió al cuarto a bloom le llega un mensaje de estela que hay quemados en la escuela va para el colegio y se encuentra con skype bloom y skype llegan con las chicas en el patio se junto todo el colegio y comienzan a cerrar y a reforzar todo bloom va a hablar con dowlin bloom le dice a doublin lo que rosaline le contó y que está en el círculo de piedra para recargarse dowlin le dice que el círculo es en conducto con la magia de la tierra dicha magia es la que alimentan toda al fea toda la electricidad y a la barrera entonces la culpa de que estén los quemados es de bloom así que bloom decide hacer algo pero antes va y le come la boca a skype ahora si bloom junto con estela y aisha se van del colegio si le vale cuenta skype que él asesinó a su padre en asterdell ya que andreas sabía que había gente en asterdell y no quería salvarlos porque andreas seguía rosaline skype ahora no entiende nada bloom se encuentra con los quemados y pela acá el un trastito teniendo la pelea de la temporada y gana bloom a la escuela llega rosaline que se encuentra con beatrix riven y dane después bloom vuelve a su casa junto con las chicas acá bloom le cuenta que ella es un hada y que no es su hija biológica ya que su hija biológica murió el día que nació los padres de bloom se lo toman bastante bien y bueno ahora están todos re felices y re contentos nada mentira porque a la escuela de alfea llega la reina luna con unos soldados y arrestan a silva por el intento de homicidio de andreas ya que éste no está muerto y es el que estaba ayudando a rosaline dowling se reúne con rosaline hablan un poco y rosaline asesina a dowling ahora rosaline es la directora de alfea las chicas vuelven alfea y se encuentran con nuevos cambios terminando destino la saga wins espero que les haya gustado y bueno chau